Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos a un Howl Más de Negocios con María. ¿Y qué creen? En esta ocasión, como les he venido trayendo tantas novedades y tantos especiales de Michael Kors, que es una de nuestras marcas favoritas, más bien marcas favoritas de ustedes, y como dicen, al público lo que pida. Entonces, bueno, pues nos damos a la tarea de irnos en pleno Black Friday, ahí con todas las colas y toda aquella emoción, y conseguirles esas maravillosas bolsas, las tienen que ver, maravillosas bolsas que a ustedes les encantan. En esta ocasión, les voy a traer relojes, bolsas, totes, carteras, de todo un poco. Y lo quise hacer un video para que sea un poquito más rápido y más corrido, y bueno, les voy a dar los precios, y recuerden, si están interesadas, favor de comunicarse con Verónica al 311-285-9551, y si estás en los Estados Unidos, agrégale 011-52, aquí estará en la pantalla. Aquí Sarita se los va a dejar también para que lo copien, y igualmente en la descripción del video. Si no sabes dónde está la descripción del video, recuérdate, hay por ahí a la derecha una flechita, le aprietas, y ahí sale todo lo que contiene este video, donde va a estar la información. Asimismo, lo hacemos pin en el primer comentario de este video. Así es que no se diga, amigas, no se diga más, mis hermosas, y comenzamos. La verdad, no sé por cuál comenzar, porque están hermosas, hermosas. Sara, dime qué color, qué color tenemos. Bueno, bueno, vamos a empezar por una dorada, una dorada, señoras, ¿eh? Se tienen que enamorar primero de esta dorada. Bueno, aquí, como pueden ver, aquí ya me está haciendo quedar mal, no, no se crean. Acá está el cable, así el cable. Mira, el cinto, este cinto va conectado aquí, ¿verdad? Y bueno, y te lo haces crossbody, ¿ok? Esta es una crossbody, y en el inter, esto se, es más, se lo voy a, bueno, te voy a decir, se lo voy a quitar, y este, y bueno, se lo quitas, y ya te queda así. Sí, vean qué maravillosa bolsa, qué color tan intenso, es un dorado, y, 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 ¿cómo les explico? Brilla, pero no es un dorado, no se ve corriente, vaya, eso es lo que más que nada les quiero decir. Es un dorado muy bonito, pero no es brilloso, es como, como opaco, como mate, que le llaman. Tampoco es opaco, obvio, el opaco no es bonito, ¿verdad? Pero, o sea, como mate, algo así, no sé cómo explicarles, no es un brilloso que se ve corriente, sino que está padrísimo, y bueno, esta la puedes traer aquí, ¿verdad? Te la puedes colgar, es como una hobo, y acuérdense, trae en dorado también su crossbody. Está hermosa la bolsa, mira, aquí trae, bueno, su cable, su, su cable, ya se me dio por ponerle cable. Su, ya me entendieron, no voy a, por eso no voy a entretenerme aquí. Ok, aquí están dos compartimentos, y aquí está el cierre este hermoso, y miren, esta bolsa trae un precio de tienda de 398 dólares. Entonces, esto a mi gusto es piel, está muy suavecita, muy, muy suavecita, está hermosa la bolsa dorada, y de hecho, tengo tres, por si están interesadas, tengo tres de estas, ¿ok? Y, ¿y qué más? Bueno, les voy a dar el precio de esta doradita, ¿ok? La bolsa dorada está en 149 dólares más envío, o como es más o menos el precio que teníamos, este, 149 dólares más 15 dólares del envío a través de Verónica a la puerta de tu casa. Se los mando yo a Vero, y ella a su vez te los envía a ti. Como es una sola bolsa, yo las mando en un bulto completo donde van muchísimas bolsas y productos de todas ustedes, gente que lleva que dos carteras, que unas bolsas, que unos tenis, y todo lo que quieras así, se va en un solo paquete, y Verónica inmediatamente le llega y te lo envía, y en dos días, tres, ya lo tienes tú, ¿ok? Entonces, así está, está en 149 dólares, ¿ok? Igual que las bolsas de la vez pasada, ven que eran 149, aquí, lo único que no me acuerdo, si ya traía el envío incluido, creo que es 149 más el envío, ¿ok? Hasta la puerta de tu casa. Con Verónica les va a dar mayor información, ¿ok? Vamos por, no sé por cuál, por, por, por esta. Así que quiero hacerlo así como alternado. Vean qué hermosa de la colección de Taxi. Qué preciosa maleta. Esta es una señora maleta. Mira qué hermoso aquí por dentro. Bueno, trae todo en negro marcado por The Michael Kors. Está muy, muy bonita, toda forrada. Mira, mira qué bonito trae su interior. No sé si, que a veces con la luz uno se encandila, pero ustedes tal vez sí lo puedan apreciar. Me encanta, mira, que es en color negro esto. El logo aquí bien padre. Y bueno, y trae su súper amplia, este, no trae cierre, sino que es así como un separador aquí. Y este, y bueno, padrísima. Es una tote, no sé, de salir de viaje, no sé, es de la colección. Pero, que solamente, bueno, a lo que me dijeron de mí había durado un mes, se vendió súper bien. Estas bolsas, o sea, está padre de viaje. Aquí te cabe lo mucho y lo poco y lo de toda la familia. Entonces, está padrísima. También traje más carteras y unos monederos de la colección. Igual, te gustaría coleccionar. A veces es bueno coleccionar porque con el tiempo las cosas tienen valor, obviamente, si les das un buen cuidado y las mantienes, ¿verdad? Este, tal cual. Ok, esta está igual, igual que la, que la dorada que les mostré. La bolsa de taxi grande está gigante. Igual, 149 dólares más envío, que son 15 dólares, a la puerta de tu casa a través de Vero. Ok, hay gente que dice, no, yo pago los 35, 41 dólares, dependiendo lo que lleves, a la puerta de tu casa. Ok, entonces, este, ya va a depender cada quien como le quiera hacer. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, ya no sé por cuál. Déjenme esta. Estas, 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 estas. Ok. Ya les enseñé esta, la dorada. Vean esta. Vean esta. Este es un rosa. Si tú eres apasionada del rosa, palo, bueno, esta es tu bolsa divina que está la bolsa esta. Hermosa. Vean nada más. El tipo de aquí. O sea, está tan femenina y tan hermosa la herradura. Mira. ¿Viste cómo se abre? Preciosa. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? Me dejó sin palabras. Mira. Aquí trae un cierre. Un cierre en el medio interno. Acá trae otro cierre. Ay, trae muchos papeles y sabe que también. Y acá trae, haz de cuenta que viene dividida. Trae un cierre aquí en medio y otro cierre interno. Esta trae un precio en la tienda de 468 dólares. Casi 500 dólares. Pero está verdaderamente hermosa. Creo que dice que es como de piel vegana, Lele y yo. Vean el broche. No sé si lo puedan, este, si lo puedan apreciar. Está hermosa. Él, la cadena esta, está fuerte. Bueno, esta me dejó sin palabras. Está bella, bella. Y me traje dos. Hermosa. ¿Ok? Te la puedes colgar así. O te la haces crossbody. Así. ¿Ok? Está bien bonita. Véanla. Está hermosa. Si eres apasionada, toda femenina, esta rosita la debes tener. Está bella. ¿Ok? Bueno. Vamos en orden. Ya les enseñé la dorada. Les enseñé la taxi. Les tengo varias sorpresas. Ay, no sé por cuál empezar. Bueno, vamos a empezar con esta. No sé por cuál. ¿Y dónde está la roja? Es que esta ya está vendida. Pero me traje otra negra. Mira, estas están, bueno, de muerte lenta. Sarita, tienes que ir por la otra negra. ¿Ves esta ahí? Es que esta es la vendida ya. Pero se las quise mostrar. Este es gris. Vean el cable aquí. El cable. Así le vamos a dejar el cable, ¿eh? No me critiquen. El, esto. El cable. Yo creo que se me figura un cable. Porque está fuerte. Porque está fuerte, hermoso. Vean, entretejido. Está hermosa. Veanla. No tengo palabras. En lo que, ajá. Ve, ve si está ahí la. Creo que sí. Ah, ok. La tienen que. Esa está divina. Divina, amigas. Vean esto. Vean esto. 398. ¿Sí está? No. Entonces quedó en la bolsa de abajo. Es que me traje nada más. Ay, la metí. Ya, ya, ya sé. Sí está ahí. La metí en la de New York. En esa. Ah, ok. En la, ok. Dame. Ah, bueno, ahorita yo la busco. Ok. Gracias, mi amor. Bueno, esta trae un cierre aquí como al frente. Luego, luego entrando. Así entrando, abriendo la bolsa. Y debe traer otro acá. Sí, acá. Este no es cierre. Acá es nada más así. Así un compartimento. Y aquí trae otro compartimento. Nomás que vienen bien. No la quiero forzar mucho. Mira, aquí trae otro compartimento. Y bueno, de hecho, esta está vendida, ¿eh? Pero se las quise compartir. Pero les voy a enseñar la que no está vendida. No me la quise traer igual. Pues dije, aprovecho. Les enseño la vendida. Y este, la bandida. Y les voy a traer la otra. ¿Verdad? Este. Ay, no, está hermosa. Hermosa. Mira esta. Ve, hasta así la puedes traer. Mira, esta estaba como más empacada y así me la jalé yo. O sea que te la puedes traer así. ¿Verdad? Ya ni les dije en ese sentido. Ah, bueno. El cable. Sí, este cable. Este lo trae doble. ¿Ok? Así. Mira. Así. Entonces, esta igual la jalas toda. Yo no las quiero maniobrar mucho. Mira. Te la pones. Ay, no, está hermosa. Vean qué compacta, qué preciosa. Y la jalas más y te la haces crossbody. Toda crossbody al cuerpo, crossada. ¿Ok? Y vean, yo pienso que hasta esta es una manera de traerla. Así viene. Yo no sé cómo viene envuelta. Ahorita la vamos a abrir. Pero mira qué padre. Bueno, esta es negra con blanco. Mira ahorita cómo me quedaría a mí. O sea, se ve fina, se ve hermosa con el logo. Y bueno. Mira. Esa estaba como muy empacadita. Vean cómo le, le, este, le. Aquí yo creo que tú también puedes hacer lo mismo. Si la quieres atraer así como. A mí me gustó así. Mira. Ve, qué padre. No sé cómo le hicieron aquí. El caso es que aquí la ponen y ya la traes así. Bueno, y si no te la haces crossbody. Bueno. ¿Qué les puedo yo decir? Esta. Les digo la gris ya está vendida. Esta es hermosa blanco con negro. Es intenso el color, la combinación. Esta. La cadena preciosa. Esta se encuentra en cuatro mil trescientos cinco pesos con el envío incluido. ¿Ok? O si estás aquí en Estados Unidos en ciento noventa dólares. ¿Ok? Esa. Ciento noventa dólares. Más envío. ¿Ok? Y bueno. Ahorita. Les quiero dejar una para el final. Una que está hermosa también para el final. Yo estoy aquí como loca y ustedes allá disculpen. Me estoy emocionada aquí. Me siento como. Bueno. Voy a mostrarles estas. ¿Verdad? Ok. ¿Se acuerdan que hice un video con todas estas? Ok. Ya se han estado vendiendo. De estas había varias. Aquí está. Esta fue la que les mostré. Está disponible. Estas había dos. Está disponible la pequeña. Esta. Y se vendió la gigante. ¿Ok? Ya los precios están en el otro video. ¿Ok? Esta está disponible y disponible. La gris ya se fue. Y bueno. Están estas cuatro carteras únicamente. La taxi también ya se vendió. Y me traje otras dos taxi. ¿Dónde están las taxis? ¿Dónde están las taxis? Esta es la chiquita. Acá están. ¿Dónde están? Las carteras taxi. Mami. Aquí. Acá están. Miren. Es que me las dieron. Ay. No es tanta cosa que tengo aquí. Bueno. Me voy a adelantar tantito. Y les quiero mostrar esta hermosura. Vean. Esta es de la colección taxi. ¿Ok? Pronto vamos a tener luz. ¿Eh? Para el que no le guste. Que hay. Que no digan. Ay. 118. ¿Ok? Y en eso se vendieron. Y les digo. Terminaron. La colección duró un mes. Hay colecciones exclusivas. Para las tiendas. O exclusivas. Mira. Aquí trae para. Para el llavero. Aquí trae. Ya ves que de vez en cuando. Todavía la gente usa. Algunas veces traen llaves. Mira. De vez en cuando. Aquí puedes meter un llavero. No sé. Y está bien bonita. Está amplia. Sara. ¿Dónde está? Tú tenías. Son tarjeteros. Tenías un tarjetero coach. Aquí le metes tus tarjetas. Y aquí tu credencial de lector. O tu. F. F. Les voy a mostrar el de coach. Para que vean que ese está más grande. Está bien. Súper de buen tamaño. Hace cuenta pareciera. Aquí. Bueno. Aquí. Pues ya te sirve de billetera. O sea. Está grande. Está amplio. Les voy a enseñar el coach de Sarita. Para que vean que está nada que veros. Este está más amplio. Grande. Grande está. O sea. Para ser un tarjeterito y monedero que le dicen. Pásamelo. Sarita tiene un coach. Miren. Está chiquitito. Nada. El de Sara está microscópico. Mira. Este es uno de Sara. Que ahí no más. Ajá. Y vean este. Veanlo. Ok. Se los voy a poner así. Lo que quiero es que vean lo. Se siente y totalmente grande. Mira. ¿Sí se fijan? Sí. El más grande está padre. Aquí. Sí. Porque este ya se siente más. No sé. Más grandecito. Aquí no. No. Deja de eso. Aquí no te cabe mucho. Aquí ya nomás se acaba. Y acá no. Acá está grande. El. Esto. Y trae varios. Bueno. De estos hay como tres, cuatro. A ver madre. Este. Este. Y les voy a mostrar la cartera nuevamente. Ok. Esta es la cartera que es como una muñequera de la colección esta de taxi. Ok. 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 Este. De hecho, yo me quiero quedar con una. Mañana salimos. Bueno, ahora que estés viendo el video, nosotros ya estaremos en camino. Por ahí vamos a estar sorpresas. Vamos a estar lavando para el, para el canal de María y Saritas Vlogs. Si no lo conoces, ve y suscríbete. Está bien padre. Bueno, ha tenido bastante éxito ese canalcito que Sarita empezó. Está chiquito, pero vieran que bien la gente le ha gustado y nos han pedido muchos videos de diferentes. Y bueno, vamos a estarles contando las historias de María. Ya se la saben. Ay, que si tengo historias. Ay, internacionales las historias con todo mundo. Bueno, déjenle todos los precios de esto. María y Sarita Vlogs. Sarita te lo va a dejar aquí en la descripción también para si quieres ir. Puedes ir en el link. Ahí les va a dejar el link del otro canal. Este, que les voy a dar los precios de eso. La cartera. Ok, son las carteras. La bolsa taxi, la bolsa dorada, la cartera, el envío incluido. Bueno, esa cartera, la grande, igual, la de taxi, esa grande que les mostré. 1,760 pesos envío incluido. U, 85 dólares envío incluido. Ok. Bueno, aquí en Estados Unidos son 85 y sí, son como 10 dólares del envío. Pero en México es 1,760 pesos con envío incluido. Los carteritos monederos que les mostré, 65 dólares. Si estás aquí en Estados Unidos, más el envío, pues, que te costaron unos 5 dólares. Te la pongo, pues, está chiquita. Y 1,365 pesos envío incluido, ok. Yo las voy a mandar, como están chiquitas, las voy a mandar y ver o se las envía. Entonces, ese envío incluido a México por 1,365 pesos. 1,365 pesos las taxi que son monederos y estos que son ya más, es, están muy macizos, es piel, están finos, no se te van a hacer nada. Estos 1,760 como todas las carteras en México con el envío incluido, ok. Este, y bueno, aquí les digo, tengo una bolsa para el final, para que te quedes en el video. Este, ¿por dónde empiezo? Tengo relojes de colección, ok. Pienso que te voy a mostrar los tres relojes, así sirve de que más rápido se ve el video. Este, aquí están los tres relojes para no hacerla de tanta emoción, porque no ocupan que yo les haga mucha labor de venta de tan hermosos los relojes. Bueno, vean los tres, están increíbles, a mí este me fascina. Este es en plata, vean el terminado. Yo traigo un Gucci, mira, este es un Gucci, si se fijan, es igual que el Gucci. Bueno, no sé, mira, este, este me lo regaló mi esposo en un cumpleaños una vez, este es Gucci, ok. Este lo compró en Macy's, no sé qué. Y mira, y si te fijas, este me gusta porque pareciera este Gucci, no sé, se me figura, pero pues yo ya tengo este. Pues ya para que vean, mira, velo. Haz de cuenta el Gucci, el terminado, como se diga, aquí. ¿Estás de acuerdo? Y ahorita vas a oír el precio. Y yo creo que está más bonito que el Gucci, ese sí se los quiero, este, así, como dicen, para que lo comparen. Mira, este es Gucci, ok. Y este es el Michael Kors, no le pide nada, nada, nada le pide. Y el extensible, si se fijan, creo que es el mismo, muy parecido. Mira qué bonito. Este es el Michael Kors, ¿verdad? O sea, nada le pide. Por eso me fascina este, porque se me figura mucho este Gucci. Muy bonito el modelo. Bueno, bueno, este, y luego este, hermoso. De hecho, traje un negro, ya se vendió, ese ya ni se los enseñé, porque dije, para qué alboroto, pero no había más que uno. De hecho, me encantó para mí. O sea, que yo pedí el otro negro, dije, para mí, pero no había, este es como una tela, mira. No sé, me lo pidió una persona de Guadalajara, de Guadalajara de México, no sé de dónde es, pero ya se lo mandé, junto con unas muchas cosas que encargó de Michael Kors, y dije, yo, pues ya no había negro. Gracias a ella, ¿verdad? Encontré el negro, pues se lo tengo que vender a ella. Y pedí otro y ya no había, y me dijeron, nada más queda un blanco y nomás uno, pues démelo. Dije, si nadie lo quiere, me lo quedo yo. ¿A poco no está increíble? Bueno, este, este que se parece al Gucci, y el dorado. O sea, tenemos los tres estilos, y este no nomás eso, pero trae pulsera, amigas. Pulsera, está padrísima, mira, trae hasta un corazón. Ay, no, este me encantó, de hecho, compramos varios. De hecho, Sarita y yo nos queríamos quedar, ay, no sé, la verdad no sé para dónde va el corazón, si es así o es así, pero ustedes verán. Vean el precio, este cuesta $2.95, mira. Y este viene con esta cadenita fina de Michael Kors, mira. Vea qué bonito, o sea, que traes, me imagino que así te lo pones, la cadenita, está increíble este, ¿verdad? Y, ah, y esto, la tienen que ver. Espero lo puedan valorar, este es totalmente dorado, mira, rosa. Rosa, le llaman este, Gold Ross, Gold Ross, ¿ok? Bellísimo está, bellísimo, Gold Ross, bien bonito. Y, bueno, trae esta pulserita, ¿ok? Gold Ross, las dos cosas, ¿ok? Estos tres traen el mismo precio. Este, y, bueno, este trae hasta su, el doradito este trae su doble para su, su, de este, aquí, como para un regalo, y este, el color es Gold Ross, ¿ok? El Gold ese, pues, de rosita. Y, bueno, todos traen sus cajas, ¿ok? Sus cajas para que si las quieres regalar, bueno, aquí están sus cajas de Michael Kors, ¿ok? Lo mismo este. Eso está raro porque no entra en la caja como que venía así, mira. Como que lo venden así, quién sabe cómo. Bueno, también trae caja. ¿Qué más? Los relojes, los relojes están en 3,885 pesos con el envío gratis o incluido, 3,885 pesos envío gratis o incluido esos, o 185 dólares, ¿ok? Quien esté acá, 185 dólares. Y, este, este, esta bellezura, déjenme, esta, estamos así como que, negocios con María llegó y está aventando el Black Friday. Este es una venta de Black Friday, literal, de negocios con María, ¿ok? Y, este, este, este también es un Gold Ross, es Gold Ross, la carátula es Ross, como, como dorado, rosado, hermoso. Y se los voy a dejar solamente en 120 dólares. 120 dólares. Está hermoso, trae brillitos, todo alrededor aquí trae brillitos. Esto, mira, se parece también a la, a esta, a este extensible. A mí me gustan así discretos, muy hermoso. 120 dólares. Este trae un precio de 195. 195, 120 se va. Y los otros tres se los van a llevar en 3,885 y tengo varios, ¿ok? Entonces, esa es la especial de negocios con María aquí en el Black Friday de negocios con María. Tenemos que dar algo, amigos. Y, entonces, bueno, pues, yo hice mis descuentos y digo que se vaya todo. Que se vaya, estamos rematando. Esto, este, yo me estoy igualando, los precios de allá los estamos rebajando para yo igualarme con los precios que yo quiero darles aquí para que se vaya todo, todo, todo. Y que llegue lo nuevo, que lleguen cosas nuevas para el año que entra, si Dios quiere. Y, pues, que ustedes se hagan de sus cosas. Ay, la bolsa que me hace falta, esa la tienen que ver. Te iba a decir. Ya me iba. No, si me voy, esto es un pecado. Tienen que ver esta. Yo no sé si la luz le haga justicia. Esta es una colección. Solamente es una, porque la otra me la voy a quedar yo. Lo mismo la de taxi, son dos. Una ya me habló que la quiere, pero después me dijo, ¿crees que vaya a haber algo más? Le dije, no sé. Una persona, yo me voy a quedar con una de las de taxi grande y tú te puedes quedar con esta. Es solo una, ¿ok? De estas, bueno, es solo una. Es una tote con interiores negros. Y, bueno, esta la dejé por el último. A mí me parece increíble. Muy bonita. Yo me quiero quedar con una. No sé, me gustó. Me voy a quedar con una. Y la otra, nada más había dos. La otra se vende, ¿ok? Déjenme, les doy el precio. La bolsa. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde está el precio de la cara? Es que aquí te hago los precios. La rosa. Ay, me falta. La rosita ya se las mostré. Envió incluido la rosita. Ya les dije el precio, 3,570. Por si no se los había dicho. Y la New York les va a costar 165 dólares más envío. 165 dólares más envío. ¿Ok? Este, ya lo multiplicas allá. Ahorita están creo que tomando, le estamos tomando el dólar 21. Dependiendo, ya ven cómo está. Este, 165 dólares más envío. Esta preciosura. Te diré que solo una, porque hay dos, pero una me la voy a quedar. Entonces, bueno. Este, creo que ya es todo. Así es que ya tienes los regalos, tienes los abrigos y los abrigos hoy nomás. Tienes carteras, tienes relojes, tienes monederos, tienes bolsas doradas, totes, la rosa esa preciosa, la gris o la negra esta. Perdónenme, la gris ya se vendió. Pero bueno, está esta negra. ¿Ok? Esta, esta está disponible. Esta la encargaron. Y pues yo ya me dije, me voy a dar una diferente para que están preciosas. Esta dorada. Y de hecho, allá en México también tenemos de este estilo con todo Michael Kors, este, en canvas, café, con las letras de Michael Kors. Y son dos tonos preciosas. Mismo estilo, súper rematadas. ¿Ok? Todo lo estamos, como dicen, tirando la casa por la ventana, envío incluido. Y bueno, entonces, amigas, otra vez les doy aquí el tour antes de que te me vayas. Ay, no vean esta belleza. Una de estas hay dos. Creo que son dos de estas. Dos de estas. Y si no, me quedo yo con una. Está hermosa. O sea, están de colección únicas. Volvemos a lo mismo. Únicas. Ahí es donde yo digo, me dicen, es que ya es lo último, ya no hay nada. Se vendió todo, todo, todo. Quedan esas. Y ¿saben una cosa? Traje muchísimos, bueno, no muchísimos. Traje como 15 de estos. Es el modelo largo. Me dijo, ¿de cuál quiere? Valen lo mismo. Cuento corto. Se los voy a dejar en 10 dólares. Este, son los, este, de las, estas bag. ¿Cómo se llama? Das bag. Das bag muy suavecitas de ahí de la, de ahí de la tienda. Este, se las voy a dejar en 10 dólares. Si alguien quiere, se puede llevar sola. Si quieres para tus, me encarga cinco de estas o las que quieras, están a 10 dólares. Son las Das bag de, este, de Michael. Yo las pedí grandes. Cabe hasta la de taxi, cabe ahí. Eh, y hay de diferentes tamaños. Entonces, si tú quieres chiquitas, también me las puedes encargar y te las traigo ahí así, medianitas, dependiendo. Pero a mí se me hizo padre la grande. Dije, total, si la bolsa está pequeña, pues hasta metes dos, no sé, de alguna manera. La cosa es que son Das bag de la marca de Michael Kors para que cuides tus bolsas. Y bueno, amiga, si eres nueva, suscríbete. Te invito a que presiones la campana para que te sigan las notificaciones llegando y no te pierdas ninguno de nuestros videos. La ropa sigue, el cosmético sigue, los abrigos sigue. Y pues seguimos grabándoles aquí, este, este fin de semana, esta semana estaremos muy activos. Nos vamos, nos vamos por ahí, por allá. Pronto se darán, síguenos en Instagram y en Facebook para que veas dónde andamos y qué andamos haciendo. Nos vamos, nos vamos todo este fin de semana, primero Dios. Este, yo pienso que ahorita que estás viendo el video, nosotros ya estamos instalados, primero Dios. Este, y pues síguenos en las redes, Instagram, Facebook, para que veas qué andamos haciendo. Y pues vamos a grabar y tenemos muchos proyectos. Los queremos mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.